Pero bueno, pero la cazuela se sigue cocinando en septiembre. Chile tiene que ir a ganar la Copa América. Obviamente. Tiene que ir a tratar de ganar la Copa América. Yo no encuentro por qué no. Pero perder con Perú y no clasificar una mala Copa América. Sí, sí, para los futbolistas. Ese que podría salir con línea de tres. No, más. Está usando línea de tres que es contracultural, el fútbol peruano ha generado mucha polémica. A todo esto, ¿qué opina la prensa chilena de La Blanca y Roja? Un medio local de Chile informó los comentarios de la prensa chilena sobre la selección peruana y lo que se esperaría que realice en esta Copa América 2024. El periodista chileno dijo, es un poco complejo analizar todo este nuevo proceso de Jorge Fossati. El inicio de la eliminatoria fue muy malo con Juan Reynoso. Fossati es visto como un técnico de mucho prestigio a nivel sudamericano. Uruguayo de gran recorrido es un técnico muy respetado. En Perú, como se han dado duelos amistosos contra selecciones de un nivel menor, no se ha podido medir bien cómo será este nuevo ciclo. El duelo ante Chile va a ser como su primera prueba de fuego. Si bien por lo que nos hemos enterado, sus amistosos no han convencido del todo, a la hora de los duelos oficiales recién se va a poder ver el poderío de Perú. Sobre todo con un técnico con tanta experiencia como Fossati, que sabe cómo se juega este tipo de competencias, sostuvo al periodista de Red Bull. Le dejamos con el comentario de otros periodistas chilenos de cadenas internacionales, previo a este partido frente a Chile por Copa América. No nos sentimos favoritos, pero sí, estamos muy confiados por lo que hemos hecho, estamos haciendo un muy buen trabajo, hemos generado tres buenos partidos, así que estamos muy confiados de que podemos pasar. Sabemos que la Copa América es un campeonato y un torneo diferente, donde muchas cosas pueden pasar, sabemos de la situación en la que están, pero eso no nos desenfoca, nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo. Siempre nosotros tratamos de jugar bien, de hacer las cosas bien, partido a partido, también cuando estamos juntos, concentrados, creo que hace mucho tiempo que se viene generando este cambio en el ambiente, creo que hoy en día estamos llegando a un peak donde no tenemos ningún problema, estamos todos bien, tenemos una buena convivencia, así que creo que bajo esa perspectiva estamos muy tranquilos. De las ganas y de los mostrados, por lo menos lo poco que ha jugado Chile, yo encuentro que es una sensación bien grata para todos nosotros, y auspiciosa, en el sentido que uno tiene como cierta sensación de que a esta selección le va a ir bien. Repito, después hay una Copa América que siempre por los puntos es otra cosa, puede variar, pero la sensación que uno tiene es que esta selección puede mostrar algo mejor, algo más, y puede ser una selección que termine clasificando de una forma... Y que no significa votar la Copa América, se tiene que ir a competir, se tiene que ir a llegar lo más lejos posible, se tiene que tratar de ganar, porque es un torneo competitivo, es un torneo por los puntos, todos van a ir con lo mejor que tienen y van a ir a ese objetivo, así que sería siempre bueno, pero la cazuela se sigue cocinando en septiembre. Pero Chile tiene que ir a ganar la Copa América. Obviamente. Tiene que ir a tratar de ganar la Copa América, yo no encuentro por qué no. No, no, pero si a lo que voy es que yo lo planteo esto de que la cazuela se cocina finalmente en septiembre, a quien no le pasa nada a Gareca si... Yo creo que una cosa no quita la otra, puede ser competitivo perfectamente, pero siempre con el objetivo de clasificar al mundo. Y no es que uno sea quizás más obsecuente con Gareca, sino que yo soy un convencido de los objetivos, por eso siempre lo conversamos acá cuando hablamos de los que van primero en el campeonato y todo, el objetivo no es la Copa América que se levantó este cuerpo técnico, el objetivo es la clasificatoria, y si le va mal en la clasificatoria seguramente va a jugar ese último partido y chao para la casa, han sacado el ciclo. Muchísimo camino por recorrer y que, bueno, Diego lo dijo también, el tema, el partido con Perú va a ser un partido complejo, Fossati no come vidrio. No. Fossati es un tipo que prepara los partidos de atrás y adelante, no lo va a salir a buscar, va a dejar poco espacio, va a ser un partido muy friccionado, va a ser un partido duro, está Gareca del otro lado, ¿me entendés? No es fácil para los futbolistas. Dicen que podría salir con línea de tres. No, está usando línea de tres que es contracultural, el fútbol peruano ha generado muchas polémicas, y fíjate que el otro día Gallese habló de que no son menos que Chile, eso se viralizó acá en los portales, obviamente eso es lo que vende, pero uno escucha la entrevista a Gallese y él dice algo que es interesante, él dice, ah, porque como nosotros empatamos 0 a 0 con Paraguay y Chile ganó 3-0, ah, es mucho mejor que nosotros. No. Vean el partido, dijo, Paraguay le llegó mucho a Chile, a nosotros no llegaron nunca, entonces ahí hay que, va a ser un equipo fregado, como son los equipos de Fossati en general, bueno. Y que se conocen ellos dos, los técnicos, se conocen muchísimo, y Gareca en particular conoce además muy bien a sus expupilos. Oye, viernes, 20 horas entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con el debut de Chile. Cobertura entonces con la música. Veamos lo que hizo Perú en esta previa, también preparándose para el duelo del día viernes contra Chile. Aquí está, frente al Salvador, le ganó 1-0. Ahí está, algunas de las acciones, se jugó con buen público. Bueno, jugador Flores. Flores sí. Bueno, quedó afuera Renato Tapia. Sí, bueno, porque quiso. Sí. Bueno, no, porque quiso, o sea, creo que tiene todo el derecho a exigir un seguro, si se lesiona, está sin club. No, pues no está. Pero es discutible igual, Pancho. Es discutible igual, Pancho, creo yo. Y ahí está Eison Flores. ¿Para quién es más importante este partido? ¿Para Chile o para Perú? ¿En qué sentido? O sea, es importante para los dos, los dos lo quieren ganar, ¿no? Es que es la apertura del grupo. A lo que voy, siento que Perú en este partido sienten, ellos yo me imagino que sienten que es el partido que tienen que realmente ganarlo. Por el del cono con la partida gareica, por todo. Ahí está el único gol, minuto 17, Eison Flores. Pero desde lo futbolístico yo creo que es fundamental para cualquiera de los dos partir ganando. Pero un saludo con línea de tren en este compromiso. Gallese, Araujo, Zambrano, Abram, Advíncula, Peña, Cartagena, Quispe, López, Lavadura y Flores. Para ambos, este partido inicial va a marcar la Codamina. Es que a eso voy. Perdiéndolo por lógica, por lo que la lógica en el fútbol no existe, pero si tenemos que ver en los rivales, perdiendo este partido estás con un pie afuera. A eso iba, a eso iba. ¿Para quién es más importante? Es muy importante este partido. Es como cuando hablábamos del partido de Cerro Porteño con Colo Colo. Desde el principio decíamos que este partido te va a marcar el algo. Es que si no te obliga a sumar con el campeón del mundo. Te obliga a sumar con Argentina. Y Canadá, que es como un incógnito, pero imprescindible como va a ser el frente a frente. Por eso mira, tanto para Perú como para Chile, por ejemplo, para Chile, ganarle a Perú, pierde con Argentina y después resulta que Canadá era un equipo fuerte, te ganó. No es un desastre. No. Para Perú, pero perder con Perú y no clasificar una mala comédica. Y los peruanos dirán lo mismo a nosotros. O sea, al rival que hay que ganarle a Chile. Te marca mucho ese primer partido. Yo diría que es un partido no determinante absoluto, pero es un partido que te va a marcar una línea, me parece. Exacto. Por eso yo digo que es diferente para el futbolista saber jugar con esa presión que estás jugando. Primero por los puntos, después que no podés perder. Quizás es diferente el tema de jugar. Vos sabés que si jugás un amistoso y perdiste, bueno, sí, te van a criticar y todo, pero no es lo mismo. Acá uno juega con la presión esa de saber que no podés perder. Ahí Lapadula desperdició un penal, jugó con dos arriba. La Lapadula estuvo en el Milan. Sí, vos jugador. ¿La Lapadula no alcanzó a jugar con la selección italiana? No. No. No sé. No, 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 no. ¿Qué bueno? ¿Juvenil no será? No sé. El Seba que sabe todo. Seba lo busca rápido. ¿Cuál es la pregunta? Si la Lapadula alcanzó a jugar con la selección italiana. Claro, con las... ¿Encontraste un dato de que sí jugó con Italia la Lapadula? Dos partidos. San Marino y alguien más. San Marino y un amistoso en Alemania ante Liches. Y San Marino... Liechten. También amistoso. Sí, para que pudiera jugar por Perú después. No, yo entiendo que es clasificatoria. No sé si... Uno era amistoso, el otro no sé. El de San Marino no... Ahí es un enredo porque antes no se podía... Pero que después cambió la norma. Hizo dos goles. Después si jugabas hasta sub-20 en una selección, podías jugar en adulta en otra. Yo entiendo... Con la selección italiana en adulta, ¿jugó dos partidos? Raro. Bueno, el partido con San Marino es amistoso. Y el otro también. El partido con Alemania es amistoso. Y el partido con Liechten porque tiene tres partidos. Y Liechten también es amistoso. Y por eso pudo jugar después oficial por Perú. Si tú no debutas oficialmente... Claro, ese es el tema. Si no hay debut oficial. Ahí, ¿quién juega?